Hola a todos, mi nombre es Elena y soy estrella líder de la compañía de Armando Pre. Este video lo vengo haciendo para presentarles lo que es el paquete de ingreso. El paquete de ingreso les viene costando solamente 16 dólares. En este paquete viene incluido, ok, este bolso como ven tiene el lobo de Armando Pre. Este bolso es muy resistente, miren tiene hasta para pegarse aquí, es muy grueso. Si tiene su libro, su producto, no les puede pasar nada, porque es muy difícil de que se rompa. Ok, en este bolso viene incluido estas muestras de perfumes, vienen siendo como 20 muestras de perfumes. Ahí viene incluido el de Thalía, el de Armando Pre, que viene siendo la marca de Armando Pre, el de Marco Antonio Solís, el de Lucía Méndez, el de Pedro Fernández, el de Chayanne, la segunda fragancia de Pedro Fernández y el de Armando Pre, que viene siendo de mujer. Ok, aparte vienen las muestras de cremas, estos son los paquetitos. Como vean vienen como para dos usos, ok, estos son, viene siendo la glicerina con limón, viene siendo la Royal Jelly y también la Pears. Ok, en este paquete también viene incluido, ok, una muestra de la crema Necara, la crema más vendida de los productos. Aparte vienen también un paquete de bolsas, vienen 25 bolsas para entregar su producto. ¿Y qué creen? También viene de regalo el perfume de Lucía Méndez. ¿Sabe cuánto sale este perfume en el mercado? En el mercado lo puede conseguir a más de 50 dólares. Y Armando Pre lo está dando a solo 32 dólares el paquete con su crema, su perfume de glitter. O el perfume solo, solamente sale como de 25 dólares a 30 dólares, ¿se imaginan? Ok, pero aquí Armando Pre gratis, gratis se las está dando. Bueno, esto es todo por hoy. Sigan viendo mis videos a cualquier pregunta. O quieres ingresar a la compañía, solo escríbeme un mensaje. Gracias. Gracias.